La semana pasada también le informé que COFEPRIS había aprobado el uso de emergencia de otro medicamento llamado Molnupivir para pacientes contagiados por COVID. El viernes por la tarde, la COFEPRIS emitió una alerta porque detectó que este medicamento está siendo ya falsificado y comercializado de manera ilegal. Han hecho un llamado a la población para no comprarlo, ya que es un medicamento falso. En este momento, sólo el gobierno de este país lo puede comprar al laboratorio fabricante. Así es que si de repente usted ve en el mercado esto, esto en pantalla, no lo compre porque se trata de algún, pues de algo falso que quién sabe qué componentes tenga.